¿Qué debes hacer al recibir tu consola R36S? ¿Qué podemos hacer para personalizarla y darle un puntito extra? Si tienes estas dudas, quédate porque en el vídeo de hoy vamos a ver qué cositas podemos hacer con esta estupenda consola, empezando por lo que sería la copia de seguridad y terminando por la instalación de nuevos temas o ports. No me enrolle más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero es el software que necesitaremos, básicamente para la copia de seguridad y posteriormente para la instalación de un nuevo sistema. Necesitaréis un programa para poder formatear la tarjeta en caso de error al trabajar con ella y por otro lado una aplicación para leer o grabar imágenes. En mi caso para formatear la tarjeta tengo SD Card Formatted y como dijo Rockero, estoy acostumbrado a Win32 Disk y Major para la grabación de imágenes, por lo que serán estos los programas que usaré en mi caso. Para lo que vamos a realizar en este vídeo necesitaríamos, aparte de la lógica consola R36S, dos tarjetas microSD, una para el sistema y otra para las ROMs y BIOS. Prefiero hacerlo así por si nuestra tarjeta de sistema se corrompe o necesitamos actualizar, de esa manera evitamos tener que grabar todo de nuevo. Importante que la tarjeta de la ranura 2 sea de marca apañá, como podría ser SanDisk Oficial o Samsung. En mi caso he pillado una SanDisk de 128 GB, que está a un precio muy apañado por Amazon. En segundo lugar pillaremos un adaptador de USB-C a USB para la conexión a través del puerto OTG que incorpora la consola, dando la posibilidad de insertar un dongle Wi-Fi para poder hacer buena parte de los pasos de la actualización. Esta TP-Link tiene un precio bastante bueno y es de una marca bastante conocida. Lo primero que haremos es un backup de la tarjeta que trae nuestra R36S, ya que la marca es chinosa, anónima y plasticosa, y cada minuto que sigamos con ella es una lotería. Para ello conectaremos nuestra tarjeta al PC, por ejemplo con un adaptador, y arrancaremos Win32 Disk Imager. Seleccionaremos la ruta donde grabaremos los datos, pondremos nombre al archivo, en este caso backup, sí, lo sé, no soy muy original, y pulsamos sobre Red o Leer. Empezará un proceso que durará un puñado de minutos, que al finalizar nos permitirá tener nuestra imagen de la tarjeta original a salvo. Tras haber realizado la copia de seguridad, lo siguiente que haremos será grabar una imagen de sistema en la tarjeta de 32 GB que tenemos para este fin. Antes de continuar, un pequeño inciso, y es que todo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy se hace sobre la consola R36S que traiga de serie el sistema ARC OS. Digo esto porque últimamente están viniendo consolas R36S con sistema EMOLEC, y en ese caso, a día de hoy, no se puede hacer una personalización o modificación del sistema base. Por otro lado, lo que vamos a ver es una instalación desde cero, nada de imágenes preconfiguradas. De esa manera podemos agregar nuestra propia selección de juegos y consolas. Es, considero yo, un aliciente más el poder ir montando el sistema tú mismo. El sistema que vamos a grabar es ARC OS de Aelus Ux, que nos lo pone bastante mascadito. Entraremos en su página, donde vemos que tenemos dos versiones, para pantalla 1 y para pantalla 4. Para ver qué modelo es el nuestro, pincharemos en la página herramienta que se pone a nuestra disposición, e insertando la microSD original en el PC, sacaremos el archivo rk3326-r35s-linux.dtb para arrastrarlo a este comprobador. Pulsamos sobre identificar mi pantalla y en segundos se nos dice qué versión es la que tenemos, en este caso, pantalla 4. En este punto aprovechamos y copiamos los dtb y el boot.ini al PC para luego. Sabiendo qué versión tenemos, procedemos a descargar la versión que nos corresponde pulsando en el enlace. Tras la descarga, descomprimimos la imagen e insertamos la microSD nueva de 32 GB en el PC para, usando de nuevo el programa Win32 Disk Imager, grabar el archivo imagen. Tras unos minutillos tendremos ya el sistema copiado. En este punto podéis copiar los archivos dtb y el boot.ini a la tarjeta para finalmente insertarla en la consola y arrancar. En el primer arranque se crean las estructuras de archivos y se redimensiona la tarjeta, por lo que toca armarse un poco de paciencia. Y voilà, ya tendremos el nuevo sistema en nuestra R36S con este ARC OS actualizado a la última. Lo siguiente que haremos será insertar la segunda tarjeta de 128 GB en la segunda ranura, para posteriormente buscar en el menú de Emulation Station la sección de opciones y buscar la opción de cambiar a ranura 2 para las ROMs. Con esto se detectará la segunda tarjeta y se creará todo el sistema de archivos necesario. Muy importante, como he comentado al principio, el utilizar una tarjeta de una buena marca, ya que de lo contrario veremos como la tarjeta que usemos no es reconocida por la consola, como podéis ver en el siguiente ejemplo donde uso una Kingston, que se supone que no es mala. Una vez tenemos la tarjeta de la ranura 2 formateada para la consola, tendremos que insertarla en el PC. Al abrir la unidad vemos que tenemos múltiples carpetas, cada una para una consola o plataforma distinta. Pues bien, simplemente tendremos que arrastrar las ROMs que hayamos recopilado por nuestros propios medios de nuestro PC a la tarjeta. Y en segundo lugar grabaremos las BIOS, las cuales son archivos específicos necesarios para ejecutar determinadas consolas o plataformas, como podrían ser Dreamcast o Playstation. Sé que quizás me repito mucho, pero si no lo digo, aparecerá alguien en la zona de comentarios diciéndolo. ¿Dónde puedo conseguir las BIOS o ROMs? Pues, como siempre suelo decir en este tipo de vídeos, no puedo compartir enlaces a dicho material, ya que es material protegido por copyright. Por lo tanto, un poquito de Google y paciencia, y encontraréis lo que necesitéis. Por cierto, os dejo por aquí arriba una anotación al vídeo que hicimos en su momento acerca de la legalidad de las ROMs. Tras terminar el copiado de estos archivos y volver a insertar la tarjeta en la consola, ya tendríamos el sistema operativo con las consolas y los títulos, y podemos empezar a echarnos unas partidas. Sin embargo, el menú es algo básico y no tenemos información de los juegos, tan solo el título. Para mejorar esto, lo primero que haremos será scrapear los juegos. Traduciendo al castellano, lo que haremos será hacer una búsqueda en una página específica para poder obtener información detallada, valoración, así como captura de pantalla o carátulas de los juegos. Espera, pero si no tenemos conexión a internet. No hay problema, ya que para esto usaremos el otro accesorio que teníamos en la recámara, el dongle wifi junto con el adaptador de USB a USB-C, el cual conectaremos al puerto OTG de la consola. Tras la conexión, iremos a la sección de opciones de Emulation Station y buscaremos el apartado de Wi-Fi. Si todo ha ido como debe, deberíamos ver nuestra red inalámbrica y podremos introducir nuestra clave. Y a partir de entonces, ¡habemos internet! Bien, ahora que hemos solventado el tema de internet, pulsaremos Start para entrar en el menú de Emulation Station y entraremos en la sección de Scrapear. Aquí nos pedirán los datos de registro de Screen Scrapper, página donde deberemos entrar antes para darnos de alta y obtener dicho usuario y contraseña. Especificamos las opciones de Scrapeo, donde podemos bajar varios tipos de carátulas e incluso vídeo de muestra. Esto último, solo lo recomiendo si os sobran los sigas ya que ocupan bastante. Seleccionamos sobre qué plataformas queremos que Scrapear y comenzamos el Scrapeo. Este proceso tarda bastante, ya que el sistema buscará juego a juego para obtener la información, pero al acabar tendremos un resultado como el que veis en imágenes, Snapshot o Captura, Descripción y Valoración. Importante tener en cuenta que podemos seleccionar de qué manera se representan los juegos y con ello cómo se ve la información que hemos obtenido en pantalla. Una vez conseguido el paso de Scrapear nuestros juegos, nos toca descargar temas. Un tema, para los que no lo sepáis, es una manera particular de ver el interfaz Emulation Station y los hay para todos los gustos. De inicio, este Arc OS tiene cuatro temas, pero son ampliables. Para esta ampliación usaremos una aplicación incluida en el sistema Arc OS, ThinMaster. Para acceder a ella, entraremos en la sección de opciones y buscaremos ThinMaster. Al arrancar, por primera vez, es posible que os pida actualizar. Una vez acabada esta posible actualización, podremos entrar, seleccionaremos Resolución 640x480 y haremos una búsqueda de los temas disponibles. Aunque no hay una preview, muchos son heredados de Batocera o Recalbox, así que si entráis en alguna de sus páginas o hacéis una búsqueda por internet, podréis ver un poco cómo son algunos de estos temas. Una vez hemos visto los temas que nos interesan, marcaremos dichos temas y pulsaremos sobre Descargar seleccionados. Marcaremos con B y descargaremos con A. Tras un momento ya los tendremos y será suficiente con entrar en opciones de interfaz para poder cambiar entre los temas disponibles. Algunos son bestiales, así que un paso altamente recomendado. La última personalización que tocaremos es la de Agregar música a nuestro sistema. Para esto deberemos tener en nuestro PC una selección de canciones en formato .ogg o .mp3. Insertaremos nuestra tarjeta del slot 2 en nuestro PC y lo que haremos es volcar dichas canciones en la carpeta BGMusic de la microSD. Pues listo, volvemos a introducir la tarjeta en la consola y ya lo tendríamos. Se reproducirán de manera aleatoria las canciones que hayamos introducido en dicha carpeta, dando otro puntito más de personalización. Y para terminar vamos a ver otra de las grandes aplicaciones en este sistema ARC OS. Hablamos de Portmaster. Esta aplicación permite instalar y jugar a una variedad tremenda de títulos de PC en nuestra consola R36S. De nuevo buscaremos en la sección de opciones y arrancaremos Portmaster. Al arrancar por primera vez posiblemente os pide actualizar, tras lo cual ya podréis ejecutar la aplicación. Tendríamos tres secciones. Ports destacados, todos los ports y ports listos para jugar. Hay que tener cierto cuidado ya que si en la sección de listos para jugar tenemos ports que podemos instalar y jugar directamente en esta consola portátil, en las secciones de todos los ports y ports destacados tendremos ports para los cuales necesitamos tener los archivos originales del juego, los cuales tendremos que copiar en la carpeta que se crea dentro de la tarjeta microSD. Eso es, evidentemente, para evitar problemas de violación de copyright. En nuestro caso instalaremos Maldita Castilla, el Ghosts'n Goblins español, que es ready to run o listo para jugar, y podremos comprobar cómo es jugable a la perfección. Si para algún juego fuese necesario algún paquete adicional para instalar, Portmaster lo descargará por nosotros de manera totalmente automática. Creo que con esto hemos tocado los principales puntos de personalización y puesta a punto en nuestro sistema ARC OS de nuestra R36S. Si veis que me he dejado algo importante por comentar, por favor decídmelo en la zona de comentarios para, si se pudiera dar el caso, traerlo en otro vídeo al canal. Espero que este vídeo te haya gustado o te haya servido. En ese caso agradecería mucho que le des a me gusta, comentes tu opinión y compartas, ya que eso ayuda muchísimo, aunque no lo creáis, al crecimiento del canal. Y si quieres, suscríbete, dándole a la campanita. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers! ¡Suscríbete al canal!